Muy buenas noches, bienvenidos a esta emisión de CNC, el enlace de las noticias. Veamos a continuación nuestros titulares. En Recta Cali, Palmira fue detenido vehículo con 40 kilos de clorhidrato de cocaína. Jóvenes de resocialización de la Comuna 4 siguen recibiendo ayuda psicosocial. El jueves en la noche fue presentada la programación oficial de la Fiesta Nacional de la Agricultura. Alcaldía de Palmira espera tener total iluminación LED en zona urbana para el 2019. En México asesinan a 11 personas durante fiesta infantil. Y en los deportes, Palmira Futsalón espera continuar en la cima. Mucha atención porque autoridades de tránsito detuvieron a un hombre que conducía una camioneta en la vía de Cali a Palmira y que en su interior contenía clorhidrato de cocaína, según las autoridades. Unidades de la seccional de tránsito y transporte en la vía Cali-Palmira detienen a una camioneta que al parecer salió de Santander de Quilichao, conducida por un sujeto de 40 años al cual se le solicita un registro del vehículo, encontrando en su interior 34 paquetes en una caleta en la modalidad de doble piso, las cuales contienen 40 kilogramos de clorhidrato de cocaína, avaluada en más de 100 millones de pesos. Según las informaciones, el alucinógeno iba a ser distribuido en Palmira y sus alrededores en pequeñas dosis. Se hizo la presentación oficial de la edición número 42 de la Fiesta Nacional de la Agricultura aquí en Palmira. Muchas novedades traerá esta versión de la feria, como la contratación de la mayoría de artistas de aquí de Palmira y el sostenimiento de los mismos precios del año pasado. Este será un nuevo reto para demostrar a propios y visitantes que las ferias palmiranas enmarcan aspectos sociales. Además, que las ferias generan más de 5.000 empleos, tanto directos como indirectos. Una de las novedades de esta feria será en la parte musical, así lo aseguró Hugo Sala, director de comunicaciones de la alcaldía de Palmira. Pues de novedad, que está la presencia de los hermanos Lebrón, de integración Casanova, que es un grupo muy conocido de salsa choque, de salsa urbana. Va a estar el Binomio de Oro. Van a estar artistas de música popular, que les gusta mucho la gente en Palmira. Pero lo más importante es que esta Fiesta Nacional de la Agricultura se caracteriza por ser una feria cívica, una fiesta nacional cívica, donde el comportamiento de los palmiranos, donde el buen accionar de los mismos, pues hace que sea una de las más atractivas para que gente del centro, del norte del valle, del suroccidente del país, de Popayán, de Medellín y de Bogotá, pues se acerquen acá. Sin embargo, en la parte cultural las ferias también tendrán cosas nuevas para que los palmiranos y personas que lleguen a la ciudad puedan disfrutar de este evento de gran importancia para la Villa de las Palmas. Bueno, alguna de las novedades está lo que es la granja interactiva, que yo sé que les va a gustar y esperamos que día a día podamos ir ampliando este espacio, lo que es el sector agrícola, el sector agropecuario, vamos a tener exposiciones. Vamos a tener para este año de novedad la viejoteca, la viejoteca que, mejor dicho, yo creo que ya para este año no nos la podemos perder, porque pues me incluyo, porque hay que hacer participar de todas estas actividades, en la biblioteca que se va a realizar el día lunes, es una parte de la novedad que viene para este año. El viernes, que regularmente es catalogado como el superconcierto de la feria, tendrá la presencia de cantantes como Gilberto Santa Rosa, El Binomio de Oro, Maelo Ruiz, Luis Alberto Posada, Alzate Ozuna, entre otros. Las ferias iniciarán el 17 de agosto y terminarán el 21 de agosto. El programa Servicio de Atención al Ciudadano, SAC, ha sido creado por la Administración Municipal, a petición del alcalde Jair Ortega Zamboní, para ayudar con ello a la comunidad palmirana que enfrenta problemas con las EPS o las IPS que niegan o retardan la prestación de los servicios de salud. Diariamente se conocen situaciones en las que la EPS y la IPS niegan o no dan trámite oportuno a las autoridades para atender a las personas con problemas de salud. El Servicio de Atención al Ciudadano, SAC, realiza las gestiones necesarias en busca de dar solución a este tipo de situaciones. Esta nueva función, que busca eliminar las barreras de acceso a la atención y prestación de los servicios de salud, está inscrita a la Secretaría de Salud a cargo de Óscar y Pia López. El líder de la SAC, Andrés Fernando Cuervo, explicó que quienes se sientan afectados deben acudir de manera presencial, con documentación e historia clínica a la Secretaría de Salud, carrera 27, número 2932, de lunes a viernes en el horario de 8 de la mañana a 11 y media de la mañana y de 2 a 5 de la tarde, los viernes hasta las 4 de la tarde, con el fin de obtener una posible y pronta solución. El servicio que ofrece el CAC ha demostrado ser muy efectivo para gestionar los trámites correspondientes con agilidad y oportunidad. La oficina realiza además seguimiento a las respuestas que a dichas solicitudes brindan las instituciones de salud. Se hace el llamado a los usuarios para que aprovechen el CAC, que busca apoyar a la comunidad en el mejoramiento de la atención y prestación de los servicios de salud que brinda la EPS y la IPS en Palmira. Continuando con el proceso de resocialización de 46 personas de la Comuna 4 de Palmira, el alcalde Jairo Ortega Zamboní, a través de la Secretaría de Seguridad, adelanta un programa que incluye capacitaciones y actividades con el objetivo de transformar y formar seres con altos niveles de tolerancia. Al respecto, el coronel Carlos Zapata, secretario de Seguridad, indicó, hoy estamos haciendo entrega de unas remesas a estas personas que han demostrado su anhelo de salir adelante. Enmarcados en el plan de desarrollo por instrucciones del alcalde, estamos atendiendo a estos jóvenes en altos riesgos quienes están recibiendo apoyo psicosocial para no recaer en acciones negativas. Por su parte, la psicóloga Consuelo Gallego de la Secretaría de Seguridad manifestó, venimos realizando diversas actividades de paz y reconciliación con estas personas, intentando erradicar esa barrera invisible que existe entre los habitantes de los diversos barrios que conforman la Comuna 4, obteniendo muy buenos resultados. Luis Rivas, Claribel Valdés y Luis Alberto González, pertenecientes al grupo de jóvenes del programa coincidieron en agradecer la nueva oportunidad que les está brindando la alcaldía, que les permitirá ser certificados como promotores de la paz. Posteriormente, empezarán a trabajar en proyectos productivos que les permitirán obtener ingresos. El proyecto de vida de muchos de ellos contempla la terminación de su bachillerato, mientras que otros piensan iniciar carreras técnicas con el SENA. Y se llevó a cabo la entrega oficial de la iluminación LED en 11 zonas públicas de algunos barrios como San Pedro, San Morano, Alameda, Santa Bárbara y Los Mangos, en desarrollo del Plan de Onda Expansiva de Iluminación. El alcalde de Palmira, Jair Ortega Zamboni, junto al equipo de la Secretaría de Infraestructura y Renovación Urbana, liderada por Pablo Arteaga, ha venido realizando un exhaustivo seguimiento al cronograma que se debe cumplirse en el proceso de instalación de luminarias LED en diversos parques y polideportivos del municipio para garantizar su correcto cumplimiento. Directivos de la firma Concesiones de Electroingeniería, SAS, firma encargada de las instalaciones de la iluminación LED en la ciudad, indicaron que los trabajos se iniciaron hace cuatro meses y avanza de acuerdo al cronograma proyectado. El alcalde recordó que este proyecto se viene ejecutando por etapas, de tal manera que si se cumple con la programación acordada al término de la gestión de la actual administración en el año 2019, se habrá entregado a la comunidad la totalidad de la iluminación LED en la zona urbana y se habrá iluminado asimismo muchas zonas rurales. De esta manera, la comunidad podrá contar con espacios públicos totalmente iluminados, en un entorno seguro para las prácticas deportivas y las actividades del esparcimiento. El Plan de Onda Expansiva en Iluminación seguirá cumpliendo en el proceso de modernización en Palmira, consolidando las políticas de desarrollo urbano en materia de infraestructura que adelanta la Administración Municipal. Y es momento de ver las cifras económicas del día. Aquí en CNC, el enlace de las noticias. Hacemos nuestra primera pausa para comerciales. Ya regreso, más información en CNC, el enlace de las noticias. Agua Occidente Lo mejor de la vida viene del agua. Incluso la vida misma. Agua Occidente, una empresa sólida y moderna al servicio de la región. Con la mejor tecnología para ofrecer un servicio de excelente calidad. Con un equipo humano, para el que usted es lo más importante. Que trabaja por la vida, por el medio ambiente y por la gente. Agua Occidente. Entregamos lo mejor en cada gota. Legón Telecomunicaciones, tu mundo sin fronteras, su cable operador, le da la bienvenida a Winsports, a su parrilla de programación. Sintoniza Winsports en El Quindío, Canal 6, Valle Norte y Valle Sur, Canal 14. Y esperen más sorpresas de su cable operador. Legón Telecomunicaciones, tu mundo sin fronteras. En Diesel, captamos los sonidos hechos por algunos aparatos eléctricos. Y aunque nos resultaron inquietantes, creemos que debemos compartir con ustedes. Gasto innecesario. Gasto innecesario. Lo anterior fue grabado de una nevera mal cerrada. Un televisor prendido que nadie veía. Un cargador que se quedó conectado y algunos bombillos en habitaciones vacías. Dejar la luz prendida también asusta. Desde Diesel, distribuidora y comercializadora de energía eléctrica, te invitamos a ahorrar. Consume solo la energía que necesites y cuida el medio ambiente. Realizar tus transacciones locales y nacionales es muy fácil con Supergiros. Estamos presentes en cada rincón de Colombia y contamos con amplios horarios para facilitarte la vida. Tus giros son más cómodos, rápidos y seguros. En solo cuestión de segundos. ¿Para qué giros? Cuando hay Supergiros. Grandes conciertos en la cuadragésima segunda fiesta nacional de la agricultura. Sábado 19 de agosto, Danilo Gómez. No te preocupes, ya entendí tus indirectas. No hace falta que me mientas. Desde Puerto Rico, Tony Vega. Y Nelson Velázquez. Que nos mata y nos atrapa sin poder salir. Y damos el momento que tenemos hoy. Somos Palmira. Somos Colombia. Vívelos en el recinto ferial Álvaro Domínguez Vallecilla. Invita Jairo Ortega Zamboní, alcalde. Y Corfe Palmira. Palmira. Con inversión social. Construimos paz. Descubre los días especiales en Supermercados Cañaveral. Descuentos todos los lunes con la Isla de Remates. Un día con toda la frescura en miércoles de finca. Los productos del campo a un mejor precio. Un día especial es ofrecerte lo que necesitas para un fin de semana con mucha emoción. Viernes de fiesta. Todo lo que necesitas para tu celebración. Días especiales Supermercados Cañaveral. Tiene todo para su hogar. Cali, Palmira, Buga, Tuluá, Villa Gorgona. Es para nosotros un orgullo llevar a su mesa la sazón que nos heredaron nuestros padres en el restaurante Ricuras. Son más de 40 años de tradición sirviendo los mejores platos colombianos a Palmira, Valle del Cauca y visitantes de todo el país. En el restaurante Ricuras puede disfrutar de toda la culinaria criolla a la carta, además de nuestro exquisito servicio ejecutivo. Servicio a domicilio a los teléfonos 270-0673 y 272-3272. Calle 30, número 3216, Palmira. Si hay una problemática en su barrio o tiene una denuncia en CNC Noticias, lo escuchamos. CNC, el enlace de las noticias. Si lo que quieres es ser un profesional, fórmate en una universidad con excelencia académica, calidad humana, con reconocimiento nacional e internacional. Aquí lo puedes lograr. Ven y vive la Universidad Pontificia Bolivariana. Matrículas abiertas. Restaurante Come Pues. Deliciosos almuerzos ejecutivos todos los días. Ofrecemos el más amplio y variado menú de la gastronomía nacional. Deguste además de nuestros suculentos desayunos. Restaurante Come Pues. Carrera 22, número 3017. Servicio a domicilio al 316-425-2114 o al 315-325-2041, Palmira. ¿Por qué la salud de tus ojos es muy importante? Tecni óptica Laboratorio. Te ofrece lo último en tecnología. Lentes de policarbonato, lentes antirreflejo y transition. Además podrás encontrar lo último en monturas, gran variedad de estilos y colores. Te realizamos el examen visual totalmente gratis y llevas tus gafas en tan solo una hora. Tecni óptica Laboratorio. Un mundo para ver. Ubícanos en la calle 32, con número 2746, Palmira. Legón Telecomunicaciones, tu mundo sin fronteras. Su cable operador le da la bienvenida a Winsports, a su parrilla de programación. Sintoniza Winsports en el Quindío, Canal 6, Valle Norte y Valle Sur, Canal 14. Y esperen más sorpresas de su cable operador. Legón Telecomunicaciones, tu mundo sin fronteras. Continuamos en CNC, el enlace de las noticias con más información. El cuerpo de bomberos de Pasto en Nariño ha atendido múltiples emergencias ante los fuertes vientos que vienen afectando al centro del departamento, que ya han derribado por ciertos varios árboles. Con el paso de los días, los vientos se intensifican en la capital de Nariño, tanto que haya ocasionado vendavales y han derribado varios árboles. Nosotros acompañar las visitas de aquellos ciudadanos que requieran una inspección a su lugar de trabajo, a su lugar de vivienda, a su lugar de estudio, y también tener listo el plan para cualquier situación que se pueda presentar, ya sea por fuertes vientos o por incendios de cobertura vegetal. También hicieron una recomendación para estar pendientes de los techos en las viviendas. Es lo que siempre he manifestado, hay que hacer equipo, comunidad e instituciones. No solamente prepararnos las instituciones, sino la comunidad. Pero la comunidad, ¿cómo lo hace? Es, por ejemplo, revisando sus cubiertas, los techos livianos que tengan, tejas que no estén sueltas, que los vientos no puedan llevarse con facilidad, que si hay elementos expuestos a los vientos y puedan caer y generar algún tipo de lesión, pues reubicarlos. Esto es fundamental si hay árboles o postes que puedan estar en malas condiciones, informarlo inmediatamente para que la autoridad competente tome las medidas y evitemos que suceda alguna emergencia. En lo que va a ocurrir esta semana, socorristas han tenido que cortar varios árboles ante el peligro que representan. En Tuluá, las empresas que contraten a mujeres violentadas se podrán acoger a un beneficio por parte de la DIA. La Ley 1257-2008 y su finalidad es brindar información en relación con los sectores que aborda, especialmente salud, educación, trabajo, comunicaciones y justicia, buscando aportar elementos de política pública, legislación y jurisprudencia complementaria para el abordaje integral y coordinado de la problemática de la violencia contra las mujeres. El beneficio para personas jurídicas y para personas naturales que contraten o ocupen mujeres, mediante un vínculo laboral, ocupen mujeres de violencia comprobada, víctimas de violencia comprobada o violencia de género. Es así como las empresas que opten por contratar a estas mujeres que han sido violentadas tendrán unos beneficios tributarios. La exención es la deducción en renta del 200% de los salarios y prestaciones sociales que le hayan cancelado a esta persona que tiene el vínculo o que ha sido contratada en el periodo en que fue hecho el contrato y hasta máximo por tres años. Queriendo disminuir la desigualdad de género que existe entre hombres y mujeres, estableció el proyecto que beneficia a mujeres que han sufrido violencia de género. Esta información se hace a través de lo que nosotros llamamos información exógena y para ello la entidad sacó la resolución 111 del 2015 que establece cuál es el tipo de información que deben de entregar cuando deciden contratar con estas mujeres víctimas de violencia comprobada. Entonces se entrega la información a la DIAN para tener el registro y obviamente el control, efectos de control frente al programa y a la ley que ha sido promulgada. La Presidencia de la República entregó en ceremonia oficial la certificación de alta calidad a la Universidad de Nariño y comprometió recursos importantes para su financiación. El Gobierno Nacional se comprometió en realizar y fortalecer las inversiones en la Universidad de Nariño. La educación es un arma muy poderosa precisamente para romper esas desigualdades y yo creo que esa fue la razón que motivó a la Presidencia de la República para entregar esta acreditación. Por protocolo, por tiempos, las posibilidades de intervención son mínimas pero sí puse de manifiesto que hemos hecho bien la tarea y que por ende merecemos el premio. Y el premio es que esta universidad mejore en los aportes del Estado colombiano en todos sus niveles para seguir siendo la universidad donde estudian las clases menos favorecidas económicamente pero que por fortuna son dueñas de una gran riqueza intelectual y de un gran talento. La universidad espera mejorar y aumentar la planta de docentes al igual que los recursos para dotar las aulas y laboratorios con herramientas educativas según las necesidades de la región. Lo que viene ahora es cumplir el plan de mejoramiento que está enfocado en una dirección correcta. Nosotros es verdad, necesitamos más profesores de tiempo completo, nosotros necesitamos fortalecer la dotación tecnológica, nosotros necesitamos ampliar la cobertura, pero todos estos temas están cruzados por la parte financiera y de ahí la importancia de poder reclamar con todo el derecho, dado que cumplimos con nuestra tarea, con nuestras responsabilidades, el apoyo del gobierno en todos, repito, en todos los niveles, empezando por el gobierno nacional, continuando por el gobierno departamental y por todos los gobiernos municipales. El rector manifestó que la institución de educación superior presenta un alentador panorama en materia financiera que permite mejorar un alto porcentaje la demanda académica profesional en todo el suroccidente del país. Y en CNS el enlace de las noticias le damos paso a Nígire González que nos trae toda la información internacional. Gracias Oscar, en CNS noticias le damos la vuelta al mundo en 13 escalas. Nos la damos hasta México en donde una fiesta infantil terminó trágicamente en el asesinato de 11 personas. Siete hombres y cuatro mujeres fueron acribillados durante una celebración infantil al interior de una carpa instalada en el jardín de una vivienda ubicada en el estado de Hidalgo. Las versiones de la prensa local basadas en testigos apuntan en que el crimen fue sumamente sangriento y se efectuó durante una fiesta familiar. Uno de los menores que sobrevivió al ataque declaró que al domicilio ingresaron hombres encapuchados y con chaquetas de policía, quienes presuntamente fueron quienes perpetraron el hecho delictivo. Hacemos nuestra segunda escala en Bolivia, en donde un tiroteo dejó un saldo de cuatro personas muertas, quienes fueron víctimas del intercambio de disparos. Una banda de asaltantes de procedencia brasilera y que estaría relacionada con el grupo Primer Comando de la Capital, provocó el jueves un tiroteo en la ciudad boliviana de Santa Cruz, que acabó con la vida de cinco personas. En una conferencia de prensa, el ministro de Gobierno del Interior, Carlos Romero, confirmó a los medios el fallecimiento de tres asaltantes, un policía y una de las rehenes que era la gerente de la joyería que fue el objetivo del frustrado robo. En nuestra tercera y última escala nos ladramos hasta Perú, en donde el expresidente Ollanta Humala y su esposa ingresaron al calabozo del Palacio de Justicia. Finalmente, el primer juzgado de investigación preparatoria aprobó el pedido de 18 meses de prisión preventiva contra el exmandatario y su cónyuge Nadine Heredia, presentado por la Fiscalía por cargos de lavado de activos. El Ministerio Público está investigando a Ollanta Humala, su esposa y otros implicados para el presunto pago de aportes de campaña que habrían recibido de las empresas brasileñas Odebrecht y OAS en los años 2006 y 2011. Hasta aquí la información internacional. Vamos a una pausa comercial y al regreso todas las noticias deportivas con Andrés Toro, aquí en CNC Noticias. León Telecomunicaciones, tu mundo sin fronteras, su cable operador, le da la bienvenida a Winsports, a su parrilla de programación. Sintoniza Winsports en el Quindío, Canal 6, Valle Norte y Valle Sur, Canal 14. Y esperen más sorpresas de su cable operador. León Telecomunicaciones, tu mundo sin fronteras. Agua Occidente, entregamos lo mejor en cada gota. Naces, cosas de tu niñez, disfrutas con tu familia. En los momentos difíciles que se presenten en la vida, usted puede contar con nosotros. Funeraria Palomino, sala de velación, pensionas suave y pensionados del Seguro Social. Carrera 28, número 4038, teléfono 272-8046. Funeraria Palomino, desde 1934 al Cerro. En Diesel, captamos los sonidos hechos por algunos aparatos eléctricos. Y aunque nos resultaron inquietantes, creemos que debemos compartir con ustedes. Gasto innecesario, gasto innecesario. Lo anterior fue grabado de una nevera mal cerrada, un televisor prendido que nadie veía, un cargador que se quedó conectado y algunos bombillos en habitaciones vacías. Dejar la luz prendida también asusta. Desde Diesel, distribuidora y comercializadora de energía eléctrica, te invitamos a ahorrar. Consume solo la energía que necesites y cuida el medio ambiente. Realizar tus transacciones locales y nacionales es muy fácil con Supergiros. Estamos presentes en cada rincón de Colombia y contamos con amplios horarios para facilitarte la vida. Tus giros son más cómodos, rápidos y seguros. En solo cuestión de segundos. ¿Para qué giros? Cuando hay Supergiros. Restaurante Come, pues. Deliciosos almuerzos ejecutivos todos los días. Ofrecemos el más amplio y variado menú de la gastronomía nacional. De guste, además de nuestros suculentos desayunos. Restaurante Come, pues. Carrera 22, número 3017. Servicio a domicilio al 316-425-2114 o al 315-325-2041 Palmira. Si hay una problemática en su barrio o tiene una denuncia en CNC Noticias, lo escuchamos. CNC, el enlace de las noticias. Si lo que quieres es ser un profesional, fórmate en una universidad con excelencia académica, calidad humana, con reconocimiento nacional e internacional. Aquí lo puedes lograr. Ven y vive la Universidad Pontificia Bolivariana. Matrículas abiertas. En CNC Noticias cambiamos nuestra manera de contar los acontecimientos para hacer el enlace de las noticias. CNC Noticias, lunes a viernes, 8 de la noche, por CNC, tu canal. Llega el segundo festival del humor, el Flaco Acudelo, con la presentación de los siameses. Venga, dígame usted cómo le va con los hongos. Bien, ya se me quitaron. El Cuentahuesos. Ah, cifras de vaca está muy bonito. No, es de dálmata. Y los finalistas del concurso del humor. Este sábado 15 de julio, en el Coliseo de Ferias. Desde las 7 de la noche, entrada gratuita. Reclama tu boleta a partir del 11 de julio, en la plazoleta de la Alcaldía. Segundo festival del humor, el Flaco Acudelo. Se permite ingreso a niños mayores de 10 años. Patrocina, Alcaldía de Palmira. Por Palmira, vale la pena pagar. Corfe Palmira, Secretaría de Cultura. Invita, su alcalde, Jairo Ortega Zamboní. ¡Te esperamos! En Palmira se viene consolidando ese modelo deportivo, el sistema integrado del deporte palmirano. Proficiado, lógicamente, por nuestro mandatario, Jairo Ortega Zamboní, que ha hecho el deporte toda una revolución. Si estamos haciendo toda esa inversión, por supuesto, es para competir en los Juegos Departamentales. Y, por supuesto, pues tenemos que dar la implementación deportiva. Tenemos un programa de trabajo, de competiciones previas. Los Juegos son en noviembre. Y, o sea, estamos a junio y ya nos están entregando suplementación, ya nos están entregando uniformes. A mi parecer, el alcalde hace una buena gestión, muy grato, porque eso ya nos obliga a nosotros a tener más sentido de pertenencia por la ciudad. Esto es una alegría inmensa, porque así el deportista se encuentra más apoyado. Es algo que nos beneficia a todos, porque hay muchos que puede que estén necesitando ese apoyo. Esto me merece la felicitación al alcalde Zamboní. Muchísimas gracias por estos recursos que nos han dado. Descubre los días especiales en Supermercados Cañaveral. Descuentos todos los lunes con la Isla de Remates. Un día con toda la frescura en miércoles de finca. Los productos del campo a un mejor precio. Un día especial es ofrecerte lo que necesitas para un fin de semana con mucha emoción. Viernes de fiesta. Todo lo que necesitas para tu celebración. Días especiales Supermercados Cañaveral. Tiene todo para su hogar. Cali, Palmira, Buga, Tuluá, Villa Gorgona. CNC, a través de las redes sociales, te lleva a la mejor información de nuestra ciudad y del mundo. Síguenos en Instagram, Facebook, Twitter y YouTube. O mira nuestra señal en vivo por www.masificar.com. Legón Telecomunicaciones, tu mundo sin fronteras, su cable operador, le da la bienvenida a Winsports, a su parrilla de programación. Sintoniza Winsports en el Quindío, Canal 6, Valle Norte y Valle Sur, Canal 14. Y esperen más sorpresas de su cable operador. Legón Telecomunicaciones, tu mundo sin fronteras. Hola, muy buenas noches, bienvenidos a la información deportiva. El equipo de Palmira Futsalón espera seguir en la cima y recuperarse de la rota sufrida frente a Milagrosos de Uga. Esta vez recibe a dos quebradas en Pereira, partido que corresponde a la Copa Masculina de Microfútbol. Palmira Futsalón continúa liderando la tola de posiciones del Grupo C con 12 puntos. Sin embargo, se encuentra igualado con las mismas unidades con el equipo Caciques del Quindío. Pero en diferencias de goles, el conjunto palmirano es mucho mejor. Luego de la derrota sufrida contra Milagrosos de Uga, 3 goles a 1, el objetivo del Palmira Futsalón sigue siendo el mismo. En esta ocasión buscará seguir sumando en esta novena Copa Masculina de Microfútbol. En su visita a Pereira se enfrentará a dos quebradas, que se encuentra penúltimo en la tabla de posiciones con solo 3 unidades. El resto de la jornada la completa. Tuluá recibe a Caciques, Real Calda frente a Campas, Nariño versus Milagrosos y dos quebradas Palmira Futsalón. Continuando con más deportes, se disputaron los Juegos de Ida en los ocho partidos de la Copa Águila que busca a sus mejores equipos para los cuartos de final. Junior, Unión Magdalena, América, Medellín Nacional, entre otros, fueron los grandes ganadores en estos partidos de ida. La semana pasada, Júcuta y Deportivo Cali igualaron a tres goles en un vibrante duelo. En el mismo día, Junior venció como visitante a Lonce Caldas. Y este miércoles, Unión Magdalena superó con lo justo a Patriota. Santa Fe no pudo ante el Caza contra Equidad. Medellín le ganó por la mínima diferencia a Pasto y América de Cali hizo lo propio ante Río Negro Águilas. El jueves, dos grandes dieron un golpe de autoridad con sus victorias como local. Millonarios triunfó 2-0 frente a Alianza Petrolera y con igual resultado Atlético Nacional superó al Huila. Los resultados del partido de ida fueron los siguientes. Cucuta 3, Deportivo Cali 3, Once Caldas 0, Junior 1, Unión Magdalena 3, Patriota 2, Santa Fe 0, Equidad 0, Medellín 1, Deportivo Pasto 0, América de Cali 1, Río Negro Águilas 0, Atlético Nacional 2, Huila 0 y Millonarios 2, Alianza Petrolera 0. Ahora hablamos del fútbol internacional porque Deportivo Cali Junior de Barranquilla igualaron 1-1 en el estadio de Palma Seca. Partido de ida de la segunda fase de la Copa Conmebol Sudamericana. El Junior de Barranquilla con 10 hombres logró un empate frente al Cali. Cali abrió el marcador al minuto 36 con un contraataque hecho por Amaya, que condujo el balón desde campo propio hasta la cercanía del área contraria y luego fitró un pase de borde externo a Benedetti, quien apareció a espaldas de los centrales y venció en la mano a mano al portero uruguayo Sebastián Viera. Para la segunda parte, el cuadro azucarero mantuvo el ímpetu con el que terminó la etapa inicial y trató de someter a su rival a pesar de que Amaya, uno de los jugadores más desequilibrantes del encuentro, saliera lesionado al minuto 49. El partido se complicó aún más para el visitante cuando el árbitro argentino Néstor Pitana expulsó al central David Valanta por una falta dudosa en la cercanía del círculo central al minuto 64. El empate juniorista llegó en una jugada en la que Chará logró hacer una pared con Teo Gutiérrez, que lo dejó solo y cara a cara con el portero guatemalteco Ricardo Jerez para que anotara el 1-1 final. El club azucarero nunca pudo encontrar el rumbo que lo llevó a dominar por más de media hora el partido y tendrá que ir a buscar su clasificación en el Estadio Metropolitano de Barranquilla, donde se definirá el rival del vencedor de la llave entre Cerro Porteño de Paraguay y el Boston River de Uruguay. Y con eso finalizamos la información deportiva. Nos vamos a un corte comercial y al volver, Daniela Sandoval en ClickCNC. Lo mejor de la vida viene del agua. Incluso la vida misma. AcuaOccidente, una empresa sólida y moderna al servicio de la región. Con la mejor tecnología para ofrecer un servicio de excelente calidad. Con un equipo humano, para el que usted es lo más importante. Que trabaja por la vida, por el medio ambiente y por la gente. AcuaOccidente, entregamos lo mejor en cada gota. Legón Telecomunicaciones, tu mundo sin fronteras, su cable operador, le da la bienvenida a Winsports, a su parrilla de programación. Sintoniza Winsports en el Quindío, Canal 6, Valle Norte y Valle Sur, Canal 14. Y esperen más sorpresas de su cable operador. Legón Telecomunicaciones, tu mundo sin fronteras. Realizar tus transacciones locales y nacionales es muy fácil con Supergiros. Estamos presentes en cada rincón de Colombia y contamos con amplios horarios para facilitarte la vida. Tus giros son más cómodos, rápidos y seguros. En solo cuestión de segundos, ¿para qué giros cuando hay Supergiros? En Diesel, captamos los sonidos hechos por algunos aparatos eléctricos. Y aunque nos resultaron inquietantes, creemos que debemos compartir con ustedes. Gasto innecesario, gasto innecesario. Lo anterior fue grabado de una nevera mal cerrada. Un televisor prendido que nadie veía, un cargador que se quedó conectado y algunos bombillos en habitaciones vacías. Dejar la luz prendida también asusta. Desde Diesel, distribuidora y comercializadora de energía eléctrica, te invitamos a ahorrar. Consume solo la energía que necesites y cuida el medio ambiente. Es para nosotros un orgullo llevar a su mesa la sazón que nos heredaron nuestros padres en el restaurante Ricuras. Son más de 40 años de tradición, sirviendo los mejores platos colombianos a Palmira, Valle del Cauca y visitantes de todo el país. En el restaurante Ricuras, puede disfrutar de toda la culinaria que olla a la carta, además de nuestro exquisito servicio ejecutivo. Servicio a domicilio a los teléfonos 270-0673 y 272-3272, calle 30, número 3216, Palmira. Si hay una problemática en su barrio o tiene una denuncia en CNC Noticias, lo escuchamos. CNC, el enlace de las noticias. Llega el segundo festival del humor, el Flaco Acudelo, con la presentación de los siameses. Venga, dígame usted cómo le va con los hongos. Bien, ya se me quitaron. El cuenta huesos. Ah, ese frate de vaca está muy bonito. No, es de dálmata. Y los finalistas del concurso del humor, este sábado 15 de julio, en el Coliseo de Ferias, desde las 7 de la noche. Entrada gratuita, reclama tu boleta a partir del 11 de julio, en la plazoleta de la alcaldía. Segundo festival del humor, el Flaco Acudelo. Se permite ingreso a niños mayores de 10 años, patrocina, Alcaldía de Palmira. Por Palmira, vale la pena pagar. Corfe Palmira, Secretaría de Cultura, invita su alcalde, Jairo Ortega Zamboní. Te esperamos. En CNC Noticias cambiamos nuestra manera de contar los acontecimientos para hacer el enlace de las noticias. CNC Noticias, lunes a viernes, 8 de la noche, por CNC, tu canal. Descubre los días especiales en Supermercados Cañaveral. Descuentos todos los lunes con la Isla de Remates. Un día con toda la frescura en miércoles de finca. Los productos del campo a un mejor precio. Un día especial es ofrecerte lo que necesitas para un fin de semana con mucha emoción. Viernes de fiesta, todo lo que necesitas para tu celebración. Días especiales Supermercados Cañaveral. Tiene todo para su hogar. Cali, Palmira, Buga, Tuluá, Villa Gorgona. Restaurante Come Pues. Deliciosos almuerzos ejecutivos todos los días. Ofrecemos el más amplio y variado menú de la gastronomía nacional. Deguste además de nuestros suculentos desayunos. Restaurante Come Pues. Carrera 22, número 3017. Servicio de domicilio al 316-425-2114. O al 315-325-2041, Palmira. Porque la salud de tus ojos es muy importante. Tecnióptica Laboratorio. Te ofrece lo último en tecnología. Lentes de policarbonato. Lentes antirreflejo y Transition. Además podrás encontrar lo último en monturas. Gran variedad de estilos y colores. Te realizamos el examen visual totalmente gratis. Y llevas tus gafas en tan solo una hora. Tecnióptica Laboratorio. Un Mundo para Ver. Ubícanos en la calle 32 con número 2746, Palmira. CNC a través de las redes sociales te lleva a la mejor información de nuestra ciudad y del mundo. Síguenos en Instagram, Facebook, Twitter y YouTube. O mira nuestra señal en vivo por www.masificar.com. Grandes conciertos en la cuadragésima segunda fiesta nacional de la agricultura. Sábado 19 de agosto, Danilo Gómez. No te preocupes, ya entendí tus indirectas. No hace falta que me mientas. Desde Puerto Rico, Tony Vega. Y Nelson Velásquez. Que nos mata y nos atrapa sin poder salir. Y damos el momento que tenemos hoy. Somos Palmira. Somos Colombia. Vívelos en el recinto ferial Álvaro Domínguez Vallecilla. Invita Jairo Ortega Zamboní, alcalde. Y Corfe Palmira. Palmira. Con inversión social. Construimos paz. Hola, muy buenas noches. Bienvenidos a TlicCNC. La agenda cultural que promueve la Alcaldía de Palmira hace una realización permanente acerca de las exposiciones de artes plásticas. La agenda cultural que promueve la Alcaldía de Palmira, atendiendo las políticas definidas por el alcalde Jairo Ortega Zamboní, incluye la realización permanente de diversas exposiciones de artes plásticas, en las cuales exhiben obras de reconocidos pintores foráneos y otros oriundos de la Villa de Las Palmas. El secretario de Cultura, Andrés Felipe Valencia Burbano, reiteró la invitación a toda la comunidad para que visite las dos exposiciones actualmente en curso. La del maestro Omar Rayo, titulada Fósil de Fuego, en el Centro Cultural Guillermo Barney Materó. Y la exposición de arte contemporáneo de la Fundación de Artes Plásticas y Literatura, que preside el pintor palmirano Leonardo Magaña, que se exhibe en las salas de exposición de la antigua estación del ferrocarril, ambas con entrada gratuita. El Programa Municipal de Concertación Cultural es el compendio de la propuesta que, en materia de fomento de las artes, ha desarrollado el alcalde Jairo Ortega Zamboní, propuesta orientada a poner al alcance de toda la comunidad diversas expresiones artísticas y culturales. Por otro lado, Palmira se ha constituido gracias a la ejecución de este exitoso proyecto en un verdadero modelo a nivel departamental. La puesta en práctica de política se estimuló desde lo institucional para la creación de espacios propicios para el fomento de las manifestaciones de la cultura y el arte entre todos los miembros de la comunidad, sin distingos ni exclusiones de ninguna clase. Está siendo replicada válidamente en otras instancias. Y la Secretaría de Turismo del Valle del Cauca en asocio con Bellas Artes se encuentran llevando estampas teatrales alusivas a la obra María de Jorge Isaacs a los municipios del Valle del Cauca. Con el ánimo de promover el turismo en los lugares, emblema del departamento y fomentar los hábitos de lectura en la juventud vallecaucana. Así lo indicó el secretario de Turismo, Julián Franco, quien recordó que por iniciativa de la Administración Departamental, el 2017 fue declarado como el año de Jorge Isaacs. La gobernadora, Dilian Francisca Toro, ha liderado una programación que vincula a todas las dependencias de la Administración Departamental, en torno a la obra cumbre de la literatura vallecaucana. Las actividades van hasta el mes de octubre, son dos mensuales y lo que se quiere es que sean por todas las regiones y por varios municipios del Valle del Cauca, activando la novela y estas iniciativas para dar a conocer el año de Jorge Isaacs. Y para finalizar, el gobierno departamental, a través de la Secretaría de Cultura, hacen entrega de instrumentos musicales a una escuela de música en el municipio de Candelaria. El gobierno departamental, a través de la Secretaría de Cultura, fortalecerá los procesos formativos de música para niños y jóvenes de Candelaria, que se encuentran en la Escuela de Música de este municipio, una alternativa para sus vidas. Así lo precisó la gobernadora del Valle, Dilian Francisco Toro, al señalar que los beneficios con esta iniciativa son 100 muchachos. La Secretaría de Cultura del Valle, Isabel Cristina Restrepo, recordó en agosto que se realizará la entrega a la Escuela de Música. Se trata de una batería, un timbal, tres bandolas, tres organetas, dos tiples y cinco guitarrillos, que permitirán fortalecer el proceso de música en Candelaria y el Plan Departamental de Música. Además, los instrumentos serán entregados en comodato a la alcaldía. Los más jóvenes serán los que aprovechen este apoyo desde la gobernación del Valle. Melisa Suárez Santos dijo que esta dotación ayuda mucho porque son muchos niños y jóvenes que vienen a buscar este espacio. Por otro lado, los instrumentos serán entregados una vez termine el proceso de subasta que se adelanta para su adquisición. Estos instrumentos se sumarán a la trompeta, clarinetes y una flauta entregados por la Secretaría de Cultura del Valle el año pasado. Bueno, y hasta aquí llega la sección de entretenimiento. Sigan con más información en CNCE Noticias. Y antes de irnos, hacemos el siguiente resumen con los hechos más importantes del día. En Recta Cali, Palmira fue detenido vehículo con 40 kilos de clorhidrato de cocaína. Jóvenes de resocialización de la Comuna 4 siguen recibiendo ayuda psicosocial. El jueves en la noche fue presentada la programación oficial de la Fiesta Nacional de la Agricultura. Alcaldía de Palmira espera tener total iluminación LED en zona urbana para el 2019. En México asesinan a 11 personas durante fiesta infantil. Y en los deportes, Palmira Futsalón espera continuar en la cima. Y de este modo hemos llegado a la parte final de esta emisión de CNCE, el enlace de las noticias. A ustedes, como siempre, les agradecemos su sintonía durante toda esta semana. Y les invitamos para que nos vuelvan a ver, ya será el próximo lunes, a partir de las 8 de la noche. Que tengan todos un feliz descanso y un feliz fin de semana. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!